Las conclusiones del cabildo de ayer en Santa Cruz requieren conocer la impresión de quienes estudian precisamente a detalle cada palabra, cada término, cada punto, cada coma de este tipo de pronunciamientos porque son delicados, son temas delicados, no son para tratarlos de manera improvisada. Por eso hemos invitado esta noche a dos personalidades en este tipo de estudios. Acá en estudio en La Paz, bueno, tengo dos Franklin, dos Franklin, ¿ah? El que tengo en La Paz acá en estudio es Franklin Gutiérrez, es abogado constitucionalista, politólogo. Franklin, qué gusto tenerlo acá, buenas noches. Ministro, buenas noches, un placer. Tengo un segundo Franklin, se lo voy a presentar en este momento, lo conoce muy bien, obviamente. Es don Franklin Pareja que se encuentra con nosotros vía Zoom, ya lo hemos tenido antes, para analizar precisamente este discurso que se planteó ayer en el cabildo de Santa Cruz. ¿Cómo está, Franklin? Buenas noches. Hola, Víctor Hugo, muy buenas noches. A ver, voy a comenzar con usted, don Franklin Pareja. ¿Cuál es su primera impresión respecto de lo dicho o planteado ayer en el cabildo de Santa Cruz? Antes de entrar a lo referido específicamente al tema ese de la incomodidad que se vio reflejada en el presidente del comité planteando el tema de la relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano. Antes de entrar a eso particularmente, ¿cuál es la sensación sobre esas cinco preguntas y conclusiones de ese cabildo? Bueno, en realidad las preguntas que se han realizado no forman parte de una nueva propuesta desde una visión más regional que el plan de cruceñidad, entendiendo que hoy por hoy la cruceñidad ya tiene una penetración y un arraigo que se ha extendido a nivel nacional. Es importante hacer mención de que el cabildo de ayer fue un cabildo nacional realizado en Santa Cruz, porque no existe la nación camba, es decir, no existe una cultura única ni una etnia o raza única en Santa Cruz. Santa Cruz precisamente es un crisol y por lo tanto amalgama a ciudadanos de todo el país y constituye un cuerpo vivo nacional que está cambiando el eje del poder en el país. Entonces, cuando lanzas unas preguntas un tanto disociadas de esa potencia que emerge, creo que deja más confusiones que certezas, porque primero se partió con el tema del censo y ahora un poco el foco de atención está desviado. Pero, si me permites, 30 segundos. Hay que entender que esto es un tema de reacción. Aquí también aplican las leyes de la física, ¿no? La tercera ley de Newton, acción y reacción. Una región que se ha visto asediada, acercada, con una policía instrumentalizada, en fin, con discursos absolutamente hostiles, belicosos, con una franca y absoluto anticruceñismo instalando en el país algo así como un imaginario de ruptura, genera una reacción en la misma proporción y los portestandartes de este movimiento no logran entender de que en realidad no es el camino hablar de una nueva relación con el Estado boliviano. Más bien es el momento de profundizar su relación con el Estado boliviano y de ser los abanderados de un liderazgo que es cuestión de tiempo lo van a conseguir por la fuerza de la razón y porque los bolivianos así lo han decidido. Muy bien. A ver, don Franklin Gutiérrez, la misma pregunta. ¿Cuál es la primera impresión que usted tuvo después de conocer esas cinco preguntas en este cabildo? ¿Las conclusiones del mismo? Bueno, este tema que dirige a un final que es un federalismo no es un problema nuevo. El federalismo en el mundo empieza con Alexander Hamilton, ejecutado en el primer gobierno de George Washington, en México puesto en ejecución en 1824, y en Bolivia ingresa en discusión precisamente en 1890 con los venianos, donde ya se discutía estos temas, que en el fondo es lograr una federalización. Resulta que el discurso de Santa Cruz o de este comité interdisciplinario estaba dirigido primero a lograr un censo 2023. Un tema, a mi criterio geopolítico, un tema de estadística que se traslada y se da la vuelta con una nueva temática que para mí es un manifiesto político, que no es nacional para mí, porque Santa Cruz no es toda Bolivia, que constituye en cierta manera un criterio totalmente diferente a la línea con la que estaban trazando a un comienzo. Es decir, que para mí ese manifiesto significa no estar de acuerdo con el modelo de Estado, no estar de acuerdo con la Constitución y no estar de acuerdo con la vida que llevan los cruceños. Y para ello, lógicamente, están pidiendo bajo presión, diríamos, a los demás departamentos apoyo y dicen, si no me apoyan, me voy solo porque soy el primer departamento y consiguientemente están haciendo propuestas que se deben debatir en una Asamblea Constituyente, no en este escenario. Esa es la impresión que yo tengo. A ver, quienes están a la cabeza, don Franklin Gutiérrez, de este movimiento, particularmente dos de los tres que son más importantes, los tres son, bueno, el rector de la Gabriel René Moreno, ¿no es cierto?, el señor Cuellar, el presidente del Comité Pro Santa Cruz y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Dos de ellos, Luis Fernando Camacho y Rúmulo Calvo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, están en medio de procesos judiciales por delitos bastante fuertes, castigados penalmente, están siendo investigados, el uno está con detención domiciliaria, ¿pudo haber incidido en que esta redacción tenga precisamente ese carácter? ¿Es realmente el descontento de toda la sociedad cruceña con el Estado boliviano, con la forma como se ha tratado a Santa Cruz durante estos 24 días de paro indefinido, el cerco y todo aquello, o es más la reacción más personal, más de cálculo político de algunos de los líderes de este movimiento? Yo creo que no tiene nada que ver el tema penal. Este es más un criterio no de ellos, sino que hay un grupo que está por atrás, un grupo que ha estado gestando aquello, ha estado armando este manifiesto político de cambiar el modelo de Estado. Consiguientemente hay que separar el tema penal y hay que separar. Yo creo que más bien ellos han visto con mucho peligro ya la falta de tolerancia que tienen los mismos cruceños a partir del cuarto anillo hacia el octavo anillo y más atrás, de que ya no estaban de acuerdo con el paro. Pero como no estaban de acuerdo, lógicamente la gente se convoca a Cristo y va para poder definir si seguían o no con el paro. Pero ahí que sale, el cabildo saca un manifiesto totalmente distinto. Y un cabildo, yo me pregunto, ¿un cabildo tiene competencia para tratar temas de modelo de Estado? ¿Tiene competencias para tratar temas de fondo que hacen a la vida política del Estado plurinacional? Creo que no. Entonces yo creo que más bien ellos han querido pergiversar sus objetivos que tal vez los han visto ya fracasados en la realidad con los enfrentamientos. Y ahora, ¿en qué va a quedar? Yo me pregunto, ¿en qué va a quedar el tema del censo? Porque ahora la posición que asume este comité interdisciplinario se ha ido prácticamente con quebrar el modelo de Estado en Bolivia. ¿El cabildo estuvo preparado para aquello? Considero que no. Entonces acá estamos hablando de un laboratorio que trabaja detrás de Camacho y detrás de Calvo que precisamente los utilizan y les hacen cambiar de objetivos de la noche a la mañana. Don Franklin Pareja, coincide usted con don Franklin Gutiérrez respecto de que hay todo un laboratorio que está detrás de Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, las instituciones cruceñas, un ente, una organización que está proyectando este tipo de propuestas tan fuertes como federalismo, aprovechando situaciones como esta, como la del cabildo finalmente este fin de semana. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde se puede llegar con ese tipo de cosas? No, no, casi no coincido en nada con Franklin Gutiérrez porque, fíjese, lo primero que hay que entender es que Bolivia, en su arquitectura jurídica, ha introducido el régimen de autonomías a partir de la aprobación de la nueva Constitución. La autonomía se expresa en dos cosas de forma muy clara, en la desconcentración del poder y en la descentralización fiscal, o sea, poder y recursos económicos. Desde el 2009 hasta el día de hoy, las autonomías no han avanzado prácticamente nada, cero. Es decir, este país es hiperpresidencialista y es hipercentralista. Por lo tanto, este modelo es un modelo fracasado y es un modelo que amerita ser revisado y eso no tiene nada de sedicioso, de desestabilizador. Eso es algo que compete y además es absolutamente legítimo que cualquier espacio ciudadano y cualquier organización del país plantee la necesidad de una revisión precisamente de un modelo que no funciona en esencia pero que está altamente impostado por sus resultados que son muy discutibles pero que no es el objeto de esta discusión. Ahora bien, el Cabildo plantea cosas en mi criterio técnicamente inviables. Por empezar, el federalismo de lo que supone la autonomía clásica que es la que nosotros aplicamos, la autonomía en Bolivia es piramidal, es decir, el centro el centro desconcentra hacia la periferia pero el poder sigue residiendo en el centro. En cambio, en los estados federales los estados conforman su gobierno, los estados ceden un poco de su soberanía, los estados le dan poder a un gobierno central y los estados hacen una vaquita para sostener ese gobierno que los va a regir y los va a amalgamar bajo una sola constitución pero los estados no pierden su condición cuasi soberana en la mayor parte de los casos. Ese es un nuevo modelo de estado y un nuevo modelo de desigualización. Funciona muy bien en Argentina, funciona en Brasil, funciona en México, funciona en Estados Unidos, funciona en Alemania y en todos los países donde funciona el régimen federal los niveles de desempeño son mucho más exitosos que en los estados centralistas. Ahora, también hay casos desastrosos como el caso de España donde se están planteando la recentralización porque la descentralización ha sido mal operada. En consecuencia, no tiene nada de malo hablar de un nuevo modelo pero era un espacio que no estaba concebido el cabildo para esa misión y más bien yo creo que la población ha salido un tanto confundida con esas preguntas que no eran propiamente el objeto de la disputa de estos veintipico días. Bueno, sí, sin duda que mucha gente reaccionó con algo de sorpresa y algunos con algo de incredulidad pero finalmente se dio cinco preguntas sus respuestas hay una combinatoria que hace el Comité Pro Santa Cruz bueno, quiero invitaros a escuchar lo que decía me dirá producción si lo tenemos ya listo el presidente del estado Luis Arce Catacora que estuvo hoy en un acto en el departamento de Potosí y se refirió precisamente a esto hoy así como Tupac Catari peleaba contra usurpadores extranjeros que vinieron a enriquecerse con nuestras tierras y con nuestros recursos naturales hermanas y hermanos hoy también hay intereses extranjeros que están mirando nuestras riquezas hoy seguimos teniendo esa gente que quiere y está interesada en nosotros en nuestra riqueza en nuestro trabajo apoderarse de la riqueza que generamos con nuestro trabajo hoy hermanas hermanos lo mismo que ocurrió con Tupac Catari y con los españoles hoy estamos viviendo todavía una escena en que hay ciertas personas que se creen dueños que se creen dueños de territorios y que se creen dueños a ver voy a comenzar con don Frankie Gutiérrez que está con nosotros en estudio que opina respecto de lo que dice el presidente hay extranjeros hay gente que quiere que se siente dueña de territorios en el país bueno esa es una respuesta que le da a las cinco propuestas del cabildo es una manifestación posterior al cabildo por lo tanto es la reacción que tiene el presidente en decir que en Santa Cruz en Santa Cruz hay logias extranjeras que están manipulando la mentalidad de los cruceños el cabildo no es el escenario para tratar esos temas el cabildo es para otras cosas entonces el presidente les dice acá hay intereses que están interesados en los recursos estratégicos de Bolivia ¿por qué? porque quieren cambiar el modelo de Estado la globalización está en crisis en el mundo los nacionalismos están surgiendo consiguientemente los extranjeros están mirando precisamente los recursos naturales ya lo han mirado desde hace tiempo atrás por eso yo digo que el censo es geopolítico ¿a qué país vecino no le interesa el censo en Bolivia? a todos a todos los países vean ustedes las tesis en seguridad interna del Estado en Paraguay en México en Argentina en Brasil esas tesis con las que yo he compartido mi tesis por ejemplo todos los países siempre van a concentrarse en los censos en las estadísticas y en los recursos naturales de cada país y para el presidente lógicamente los más interesados en estos recursos estratégicos pues son transnacionales entidades extranjeras que precisamente para el presidente están concentrados en Santa Cruz a ver cuando hablamos de separatismo estamos hablando de la vulneración de algunos preceptos fundamentales que hacen a nuestra existencia como Estado como país ¿verdad? el de la unidad nacional cuando hablamos de separatismo estamos entrando en un escenario bastante peligroso y si el presidente habla de separatismo es probable que se tengan que hablar a futuro de procesar a quienes están en esta corriente tal vez tal vez se llegue a eso porque miren ustedes el sembrar el asogarse soberanía de un pueblo para poder lanzar criterios que para este momento no se pueden dar en la realidad porque el federalismo no es malo no es malo hay infinidad de tesis que definen el federalismo hay infinidad de tesis que dicen que es bueno pero eso hay que contrastar con la realidad estamos preparados para un federalismo será el cabildo el instrumento necesario para lanzar esa tesis entonces creo que no y de ahí que surge el criterio del presidente y eso significa para el gobierno separación esa separación que se dio incluso en la propia guerra del Chaco cuando un avión sacaba panfletos en plena guerra y les decía a los soldados no vayan a esta guerra y Santa Cruz precisamente esa logia de Santa Cruz que es desde antes de la guerra del Chaco ya hablaba de una separación de Santa Cruz del contexto boliviano eso está en los libros de historia por supuesto don Frankin Pareja a ver reitero lo que decía el presidente a lo que precisamente ha hecho referencia don Frankin Gutiérrez hay personas que se creen dueños de territorios recurro a los movimientos sociales para vencer amenazas de enemigos externos el presidente habla del separatismo ¿qué dice usted? bueno el presidente lo que busca es cohesión y para buscar y generar cohesión lo que hay que hacer es insuflar y construir un enemigo que está poniendo en riesgo la bolivianidad el presidente se le ha dicho por activa y por pasiva que nadie lo quiere desestabilizar y que además haga censo ¿no? porque ese era el punto central de todo con argumentos absolutamente inefables y execrables han terminado diciendo que es inviable o sea en pleno siglo XXI estas cosas son de largo alcance cuando ya se han resuelto muchísimas cosas que tampoco las vamos a discutir ahora pero yo tengo conocimiento técnico de estos procesos y obviamente te puedo asegurar de que el tiempo se daba perfectamente para hacerlo antes por lo tanto nunca ha habido mesas técnicas ni nada ha sido una puesta en escena para darle un ropaje técnico a una decisión que está en función de un cálculo político multifactorial como la impronta cruceña viene en plan de más o menos decirle a los otros departamentos me has dejado solo así que o te pones las pilas o yo veré lo que hago ha sido un exceso indudablemente que ha sido un exceso porque además es falso de que los otros departamentos no están haciendo nada los que vivimos en La Paz estamos profundamente golpeados precisamente por la condición de ser el epicentro de la sede de gobierno aquí no hay ni Dios puede vivir aquí todos los días estamos asediados por mineros por maestros por médicos por estudiantes por procesiones por bailes y aquí nadie pone orden y obviamente nosotros tenemos una pésima calidad de vida o sea no es que aquí se toman todas las decisiones y nosotros estamos irradiando el poder hacia afuera en realidad lo bueno sería que se desconcentre el poder y se desconcentren también los conflictos pero que hace el presidente habitualmente maneja un discurso andinocéntrico perverso porque que tiene que ver hay muchos cataris y que tiene que ver hay extranjeros o sea estamos ante extranjeros que se quieren adueñar de las riquezas del país pero por favor esa es pues la gran niopía pensar que Santa Cruz y la crucenidad es el cambau dos logias la frater la reina del carnaval el buri no Santa Cruz es la crucenidad es un crisol que está lejos de ser calvo camacho y por supuesto ningún movimiento escisionista separatista va a prosperar porque no lo van a permitir los cruceños entendiéndose los que nacieron y los que no nacieron allí muy bien don Franky Gutiérrez en razón de los tiempos cierro con usted falta una intervención más suya descarta por completo Franky en pareja esa posibilidad que usted mencionaba momentos atrás de que hay grupos que están promoviendo todo esto el separatismo y todo aquello que hay una organización detrás yo creo que este es un tema de una posición de tesis de separatismo sistemática de eso hay muchas pruebas y hay que revisar la historia no hay que revisar los periódicos los pronunciamientos que dan si el tema era el censo ¿por qué entonces surge otro discurso? porque si el censo se daba el 2023 luego hubieran salido con esto es decir perfecto tenemos el censo el 2023 pero ahora queremos que se revise la situación política de Santa Cruz que no estamos de acuerdo con el modelo de Estado entonces surgen discursos de fondo que ya estaban preparados eso es sistemático no les ha llovido la idea del cielo y han dicho ahora vamos a proponer esto eso está planificado eso está organizado eso iba a darse tarde o temprano pero primero empezaron con el censo la población no aguanta un estado de sitio que da el comité interdisciplinario están en un estado de sitio en Santa Cruz en este momento van a aguantar se concentran en Santa Cruz nadie va a negar que es un colectivo grande pero ese colectivo grande si les preguntamos ¿usted está de acuerdo con cambiar el modelo de Estado? ¿usted está de acuerdo con los cinco puntos? nadie les concertó la característica de un cabildo es la deliberación ¿dónde se deliberó las cinco preguntas? yo hablo de un laboratorio porque eso vino ya directamente a plantearse al cabildo no surgió del cabildo quiero agradecerles a los dos Franklin que hemos tenido esta noche coincidieron en algo no coincidieron en mucho eso es la democracia esa es la forma de pensar que tenemos los bolivianos y que la compartimos con acuerdos con desacuerdos con visiones unas completamente diferentes de otras pero ese es el país que tenemos muchas gracias Franklin Pareja muchas gracias Franklin Gutiérrez hasta otro momento bueno para mí un gusto y bueno un saludo cordial a mi colega de academia a Franklin Pareja saludo querido tocayo siempre un gusto compartir contigo gracias gracias Víctor Hugo bueno gracias a ustedes gracias